Tienen este tonito de hablar, ¿no? Que parece que todo lo que hacen sabe delicioso, así... Hablan, cocinan tonteras, y hablan... ¡Es súper lindo, súper rico! Sí, tenemos un lorito con... ¿Qué tiene el menú, señor? Bueno, tenemos... El pato fuerte tengo oscila sátiva blanca con un poco de gallus domesticus galliforme, encalentando con el frito en aceite. Más la lámpara para decir arroz con huevo. Gallus domesticus galliforme. Y de postre tenemos cigarrillos rellenos con pasta de almendros. Y también tenemos un poco de yogur salado. No es por nada, pero... ¡Huevada de comida! Uno extraña... ¿Y quién va a querer comer sin yogur salado? Ahí uno extraña los pedacitos cuadrados de sandía que traen en los salones ejecutivos. Aunque yo sí admiro los cocineros de los salones ejecutivos. ¿Qué capacidad para cortar el tomate en tajas tan delgadas? Yo no lo diría. Pero es que lo cortan tan delgadito... Hay que darles un aplauso. Entonces, uno dice... Los chips son así, de adefeciosos hasta para servir. Sí, te ponen en el plato... El plato fuerte, como su nombre lo indica, es un plato de dos kilos. ¿Cómo? Un tantito de arroz. Un hilacho de carne y unas dos salsas ahí. Le manejean un poco de pimiento y le paran una flor ahí, de centro de mesa, le ponen ahí, ya. Veinte dólares el plato. Claro que sí, el plato. En el postre, te dan en la esquina del plato, te ponen un pedacito de pastel y de ahí dibujado con mermelada. Huevada del plato. Entonces, yo digo, qué bueno que mi novia de ese tiempo no era gastronoma, sino se le antojaban ese tipo de cosas. Quiero un caldo cocido de murciano con patatas, azafrán y calabaza. No te sirve una sopita, Magui. Qué bueno que no era estudiante de turismo, sino me pedía pan de ambato. Tamal hojano. Motes de la magdalena. Pero bueno, sin embargo, como le estaba diciendo, ahí, en ese punto, entonces, cuando uno dice, ya, uno no sabe qué hacer, entonces tu madre te dice, debes tener un poquito de paciencia. 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 Esta mujer es peor que la novia de Mario Bros. Por más que le salvo, se vuelve a perder. Por más que le rescate, se vuelve a perder. Hay gente que igual se va a seguir perdiendo. Pasé toda mi infancia tratando de salvar a la novia de Mario Bros. Y siempre se volvió a perder. Paciencia, paciencia, paciencia es lo que más tengo. Y tu padre por atrás riendo. Para que veas lo que a mí me tocó. Para que veas lo que yo sufrí. Nada es eterno en el mundo y por cosas de la vida perdimos al bebé. En esos momentos de crisis cuando parece que tu cabeza va a estallar, ahí es cuando uno tiene que poner a prueba toda su fuerza, todo su coraje, toda su paciencia para salir adelante. No siempre vas a ganar. Pero cuando pierdas, guarda aquel recuerdo en tu corazón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video